Creo que me gusta, Diego. Sí, ojalá yo le verán también hacer Eddie Herrera, tú tal cosa, tú a otro nivel, por ejemplo, por decir un nombre. Es muy difícil, Ramosito. Ya lastimosamente los artistas de mi grupo al cual yo pertenezco y los que tienen un poquito más que yo, prácticamente no tenemos casa discográfica. Yo cuento como una casa discográfica, gracias a Dios, pero es básicamente con la base en Colombia, que es con Iscos, y es por la parte andina, vamos a decir, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, principalmente, y un poco ya en otras partes. Entonces, para uno poder hacer eso, generalmente la disquera está muy de mano también, y generalmente asociada a esa pista en los eventos grandes. Entonces, por ejemplo, Juan Luis Herrera acaba de hacer una parte de su tour ahora, pero dura seis meses sin hacer nada, preparando un disco. Lo usual nuestro siempre ha sido tocar toda semana, tocar 35, 30 bailes en diciembre, y uno se siente feliz. Los músicos vuelven lo locos, mientras más tocan, mientras más show uno toca, los músicos son más felices, porque cobran todo el mundo por actividad ejecutada, ¿verdad? Entonces, los niveles de Juan Luis Guerra, de Juanes, de muchos más, hacen un tour. Romeo Santos finalmente, pero él duró dos años en pausa, haciendo que grabando un disco que lo tomó tanto tiempo, después preparando todo, y después lo otro y dos años después vino y lanzó su disco y eso acompañó el tour. ¿Por qué siempre han hecho eso? Pero un poquito difícil para nosotros, Ramoncito. Bien.